Muy por encima de lo que subió el salario mínimo, muy por encima del índice de precios del consumidor y están haciéndolo sin tener en cuenta las necesidades de la ciudadanía. Además que el sistema es terrible también, es un sistema que por ejemplo los alimentadores lo dejan a uno por fuera del sistema, obligando a que cada persona tenga una tarjeta y no se piensa en el transporte como un producto material. Pues es una norma muy poco conveniente, ya que con el incremento del salario mínimo pues nos va a alcanzar mucho menos para hacer ese rubro de transporte aquí en Cartagena. No estoy de acuerdo en eso porque yo también, o sea yo trabajo y lo que gano es el mínimo y la verdad es que eso no está alcanzando para nada y esa tarifa me parece súper mala. Bueno a mí me parece bien hasta cierto punto porque es un servicio bueno y aparte de eso hay muy pocos buses, entonces es necesario incrementar los buses para poder hacer el transporte más masivo porque hay mucha gente, va muy apiñados incluso yo vivo ahí en Boca Grande, en la esquina hay un paradero y se presentó un conflicto hace como un mes que la misma gente empezó a golpear los buses y no dejaba pasar a los otros buses porque estaban tan llenos de gente que obviamente no podían recibir más personal. Entonces yo creo que es importante, si ese incremento va a ser para comprar nuevos buses me parece excelente y es un buen servicio, merece que la tarifa esté un poquito más alta. Que le aumenten el sueldo no compensa con el precio que pusieron. Es horroroso que se ha hecho, el ciudadano del común le sube el sueldo mínimo a un porcentaje y ellos lo hacen el triple. Me parece, como lo dijo el amigo, una falta de respeto para los colombianos. Mira que aquí en Cartagena el día de hoy el Transcaribe subió 200 pesos más, 10% más que el salario mínimo. Entonces es un atropello, un abuso. Yo aprovecho este espacio a invitar a los cartageneros y población en general a que nos apoyen con un plantón, precisamente denunciando este abuso y este atropello. El plantón se va a realizar el día 5 a las 5 de la tarde en las instalaciones de Patio Portal para protestar todo, es decir, no más por el mal servicio, no más por el atropello en nuestras finanzas, en nuestra economía. Gracias.